¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales. Como todos los días le tengo un comentario de negocios en su espacio a Business Life. En esta ocasión me gustaría hablar sobre una pregunta que me han hecho en más de una ocasión. ¿Por qué si están llegando nuevas marcas de gasolineras al país, el precio de los combustibles no disminuye? Y la respuesta a esta cuestión se la voy a dar al final de este video. Ya que decidí hablar de este tema porque la anglo-holandesa Royal Dutch Shell abrió su primera unidad de servicio aquí en el país para ser específicos en el Estado de México. Además, ellos anunciaron un agresivo plan de inversión de mil millones de dólares el cual estarán ejecutando a lo largo de 10 años para abrir nuevas sucursales así como en infraestructura para transportar y almacenar combustible. Ya hemos visto que han llegado o están por llegar otras marcas como Oxo Gas, Petro7, La Gas, Walmart, La Suiza Glencore con la gente de G500, Exxon, Golf y Chevron Texaco. ¿Pero en qué le beneficia esto a la gente de a pie? Aquí la respuesta hay que darla por partes. Número uno, evidentemente esto se traduce en inversiones como podemos ver, por ejemplo esta de Shell, por mil millones de dólares y esto se traduce en una derrama económica para el país y generación de empleo. Además de una mayor competencia como por ejemplo de que las gasolinas que están ellos ofertando, ellos aseguran que tienen una mayor calidad. Además están asegurando también que están dando litros de a litro y agregan que la experiencia que ellos dan de ir a la gasolinera es no nada más eso sino también las tiendas que tienen aledañas donde usted podrá hacer uso de otros servicios como ir a pagar su tarjeta, como pagar recibos, entre un servicio más robusto. Pero la pregunta de los 50 mil, ¿va a bajar el precio de las gasolinas y el diésel? Cabe mencionar que desde abril de 2016 las empresas ya pueden importar combustible y si bien ya se han otorgado cientos de permisos para que lo hagan realmente lo que se ha importado no ha llegado a las gasolineras y por lo tanto no a los consumidores porque lo poco que ha llegado ha sido principalmente para consumo propio de estas empresas. Y usted me preguntará, ¿por qué si ya están importando no ha llegado a los consumidores? Básicamente porque el tema de la infraestructura no se desarrolla en un día, esto tarda meses y se espera que a lo largo de 2018 ya se empiece a ver esta diferencia. Si bien ya hemos visto en algunos estados donde ya se liberó el precio, como por ejemplo en Nuevo León, de que ya hay entre una estación y otra algunas pequeñas diferencias insignificativas, hay que decirlo, de centavos, esto se debe porque actualmente todos están suministrándose de PEME. Pero una vez que puedan suministrarse de otro proveedor que quizá esté en el extranjero, tal vez podríamos empezar a ver una mayor competencia. Es como si nos dedicáramos a vender manzanas y todos se las comprábamos a una misma empresa. Todos partimos de ese piso y ya algunos le aumentarán más o menos, pero realmente competir es muy complicado. A diferencia que si llega otra empresa que también suministra manzanas con unos precios más competitivos y atractivos, otros empezaríamos a comprar ahí y el mercado empezaría a competir en precios. Pero también hay otro tema a destacar que es el de los impuestos. Ya que de cada litro que uno va y compra las gasolineras, alrededor del 40% se va en impuestos como IVA y IEPS. Y podríamos decir, pues habría que recortar estos impuestos para que el precio fuera más competitivo. Sin embargo, el argumento del gobierno es que se abriría un boquete fiscal y que habría que implementar nuevos impuestos. Sin embargo, desde que se inició la implementación de la reforma fiscal, la actual administración se comprometió en no subir ni bajar impuestos por lo menos hasta 2018. Pero también hay otros expertos que señalan que hay otras maneras de que se recaude esto que perderían por estos IVA y IEPS de las gasolinas y del diésel y así se pudieran bajar el precio de los combustibles. Y esto también hay que ponerlo en contexto. Por ejemplo, en Brasil, a finales de 2016, ellos estaban pagando alrededor del 30% de lo que pagaban por un litro. Este se iba a impuestos. Mientras que, por ejemplo, en España era de un 53% que se compara con la cifra que yo le comentaba que en México es de alrededor de un 40%. Yo creo que el reto de la próxima administración que llegue a México, sea quien sea, será implementar una reforma fiscal la cual fomente las inversiones y no las desaliente como la actual. Y sobre todo, que dé certidumbre a las empresas petroleras, tanto nacionales y extranjeras, para que ellos sigan invirtiendo porque estos son negocios de muy largo plazo y la credibilidad se construye a lo largo de muchos años, pero se pueden perder en tan solo 5 minutos. Hasta aquí mi comentario, pero no me voy sin antes mandar un saludo a Mayela Amaro de la Universidad del Valle de México, quien es un máquina para las becas. Y tampoco me voy sin darle antes mis redes sociales que son arroba sánchez perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. Si les gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o déle máxima infusión a este video. Que tenga una excelente jornada. Nos vemos mañana.